No, quédatela. La vas a necesitar. Súbete. La gente lo quiere poner con letra y nada que ver. ¡Esto sabe, madres! Eso es lo único que hay para beber y para tragar. De algo tengo que sobrevivir. ¡Cabrones! Se han comido todo. Me dejan nomás las obras. Necesitaremos tu ayuda. ¿Qué dices? ¿Sí o no? Una cosa. ¿Qué? 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 Súbete. Esto se llama Love Me Soon. Lo escuchan aquí en RadioAlterno.com. ¿Qué? 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 Bueno, vamos a ir a matar a esos hijos de la chingada y recuperar a la criatura. Vendrás a tu bebé, te lo prometo. Vendrás a tu bebé. 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 Vendrás a tu bebé.